Hola queridos suscriptores, sean bienvenidos a un video más de nuestro canal Ok, el día de hoy les vamos a mostrar como llenar un listbox en lo que es Visual Studio Ok, bueno, lo que vamos a iniciar es a crear un nuevo proyecto Ok, este proyecto se va a llamar Listbox Ejemplo Ok, bueno y una vez que tenemos aquí nuestro proyecto nuevo Vamos a proceder a agregar un botón, un texto y un listbox Vamos a ir aquí a lo que son las herramientas Vamos a proceder a agregar lo que es un botón Este botón vamos a ponerle aquí en el texto que se va a llamar agregar Y el nombre del botón Será cmd agregar Ok, ahora vamos a proceder a agregar lo que es un texto Y este texto Se va a llamar txtdatos Ok, ahora vamos a proceder a agregar lo que es el listbox Aquí está En el caso del listbox lo vamos a dejar con el nombre que tiene originalmente Bueno, una vez que ya tenemos agregados los tres elementos Vamos a darle doble clic al botón agregar Ok, una vez de aquí lo que es el código Vamos a poner el nombre de listbox Ok, listbox número 1 Punto items Punto add De agregar Vamos a abrir paréntesis Dentro del paréntesis vamos a poner lo que es el nombre del texto En este caso es txtdatos Punto text Que es la extensión del texto Cerramos paréntesis Ok, bueno, que va a ser este código Bueno, al momento de darle clic a lo que es el botón Estará agregando lo que vayamos a colocar en lo que es el texto Vamos a ejecutar el código y vamos a ver cómo funciona Aquí le voy a poner, por ejemplo, datos Vamos a darle agregar Como pueden ver Cada vez que le damos clic se están agregando Vaya la letra que le ponemos aquí o los datos que le colocamos Ahora Si queremos que se limpie lo que es el texto Cuando agregamos en el listbox Vamos a ponerle Txt.datos Punto datos Punto txt Igual A comillas ¿Para qué? ¿Para qué son las comillas? Bueno Para que borre lo que son Este Para que borre Lo que es la información Aquí es text Vamos a volver a ejecutar el código Vamos a ponerle aquí Productos Vamos a darle agregar Como pueden ver Se borró lo que Vemos puesto aquí arriba Al momento de agregarlo al listbox Ok Ahora si queremos Lo que es Poner un tipo de mensaje Después de que Agregamos lo que son los datos Vamos a poner un mensaje MSGbox Vamos a ponerle dos comillas Y podemos ponerle Datos Agregados Ok Vamos a ejecutar el código Vamos a ponerle aquí Productos Ok Como pueden ver Se cumplieron las condiciones Que le pusimos aquí en el código Tanto limpiar el texto Al momento de agregar Y Lo que es Enviar el mensaje Cuando ya estén agregados Los datos Ok amigos Bueno Espero que este Vídeo tutorial De cómo agregar O cómo llenar Este Datos A un listbox Le sea de utilidad No olviden compartir Nuestro video En sus redes sociales Si es la primera vez Que nos visita Suscríbase Para más contenido Cuídense mucho Y que Dios les bendiga Nos vemos Hasta el siguiente video Bye